Música Vamos por pan Porque no puede faltar el pan de acámbaro Yo no lo he probado Y si yo lo he probado no me acuerdo como es Pero vamos a probarlo Si quieres acámbaro no te comes una acámbarita Es como si no fueras acámbaro ¿Ya lo oyeron? Vamos a buscar ese pan Y hasta nos vemos Llegamos a una panadera a comprar unos panes A recomendación del químico Empanadas de carita Estamos viendo que hay mucha variedad Leche mediano Picón grande Ranchero familiar Ranchero grande Ranchero especial ¿Dónde están las de carjeta? Pero están gigantes estas madres Las vas a apagar ahora ¿Ya es todo? Ya es por más ¿Qué? Íh Meñate por aquí Teorang Te modèle Morale wenn te metas Debe Debe Du gusto Deision Si Puede Te De esas Enrique el triunfo bonificadora desde 1935 bueno nos detuvimos a probar este pan ya nos dio el hambre en la carretera y pues vamos a aprovechar a probarlo esta cosa yo no le he probado este fulano dice que sí son muy ricas las acambaritas son de acámbaro yo no las he probado tienen forma de bolillo a ver sácate una ulises unas semitas son las que habla la biblia no pan sin lavadura no sé qué madre parece parece como que vuelven a bolillo disculpen la carretera estamos aquí frente de la laguna de yuriria vamos a ver huele a bolillo pero polio esos de soriana de aurrera seguro que es pan dulce una coca este güey quiere comer pan con coca yo pensé que estaba más esponjadita un poquito reseco así son son de textura seca güey si es pan dulce güey a mí esto me mató jamás con un chocolate caliente güey una maicena o algo así entonces en sí en sí estas son las acambaritas las de nata y eso no y si se venden güey ya empaquetadas yo me imaginaba una panadería tradicional ya que donde te agarras donde agarras las pinzitas y las llevas en la charlita y ahí las vas a que te cobren a ver si por andar aquí de mamá no nos asaltan nos quitan las acambaritas y el carro y vamos yo supongo que antes si las vendían así como en panadería pero como hicieron muy famosas las empezaron a empaquetar y las venden en muchas partes del estado de guanajuato pero aquí lo bueno lo interesante es que si las toquemos de a cámara directamente ya venimos ahorita de a cámara pasamos a esta panificadora y la verdad si están muy ricas ya le llevo ahí a mi madre le llevo también a mis a mis criaturas pero está muy padre está rico si me sorprendió entonces primeras impresiones bueno tú que ya las comido pues te gusta este pan no se tienen no sé qué es como esa mujer que te gusta y no sabes por qué no yo yo les sentí un saborcito como qué de mantequilla por eso está como que dulce y está rico y hasta la textura que al principio se me hizo un poquito áspera se me hizo más rica pues vámonos no aquí espantan mis acambaritas pues bueno compañeros así terminamos así concluimos este este vídeo de acámbaro en búsqueda de historia chupícuara en busca de acambaritas y en busca del tajamajal mexicano espero le hayan gustado se hayan entretenido amigo despidas usted nos vemos hasta la próxima bueno dale vaya adiós chupícuaro lugar de cielos pues hoy de fallo nos tocó una lloviznita aquí en chupícuaro está estamos frente